¿Por qué hace eso? ¿Cómo haces que te toca la guitarra? Como... 10 años. ¡Oh! Yo fue la de mi hijo igual. A ver, dale. A ver, a ver. Canta Chamba de la Esperanza tocando el disco. No, voy a cantar. Voy a cantar todo. Sí, sí, sí. No, 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 queremos escucharte. No, a vos. No vamos a cumplir las palestias. Claro, yo me adelanto de cantar todo esto. Bueno, es que el domingo que viene, no este domingo, a la vez de una hora, el próximo amigo canta ella el cantando. ¡Upa! ¿La va a cantar con guitarra? A ver, bien, va a ir. A ver, canta Chamba de la Esperanza tocando el disco. Tranquila. ¡Adentro! ¡Chamba de la Esperanza tocando el disco! ¡Chamba de la Esperanza tocando el disco como un querer! ¡Sueño, sueño del alma, por eso el poder sin florecer! ¡Sueño, sueño del alma, adentro! ¡Sueño, sueño del alma, que la veces mueren y florecer! ¡Sueño, sueño del alma, que la veces mueren y florecer! ¡Muy bien, y vamos con otra! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No te pases encima! ¿No te das satisfacción, sabés que sabe hacer algo bien? ¡Ah, me paro! ¡Me pide! ¿Me pide? ¡Estoy emocionado! ¡Qué satisfazos, mi viejo, que tocó muy bien la guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Por favor! ¡Estoy muy contento! Pregunto por la ignorancia, ¿qué pasó con el agujero que tiene acá la guitarra? ¡Es bien! ¡Es bien! ¡No! 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 ¡Valón! ¡Vamos! ¡Ven a Barón! ¡¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!